Tenemos una pregunta, Yali Blanco dice Me gustaría que hablara de la dependencia emocional Bueno, la dependencia emocional desafortunadamente es una de las situaciones que está afectando a muchas personas El estar, por ejemplo, en pareja es lo más común Por ejemplo, el que la persona afectada esté apoyándose o dependiendo demasiado del cónyuge El depender de esas emociones de si, por ejemplo, yo me siento feliz porque él me hace feliz Yo me siento triste porque él a mí no me hace feliz Entonces, esa es una dependencia emocional, pero no es sana Tenemos que entender que las emociones, el hecho de si yo quiero ser feliz depende de mí No tengo que tener ni absorber ninguna dependencia de ninguna otra persona Pueda ser mi cónyuge o pueda ser cualquier otra persona Tenemos que entender que las emociones deben de venir de nosotros y tenemos que tener un control bajo ellas Y por ejemplo, ¿cómo podría las personas saber si están en una dependencia emocional o no? Porque normalmente afuera nosotros venimos o mucha gente, ¿verdad? Viene pues, pues yo ya no, 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 ¿verdad? Pero viene de patriarcados y que dicen es que tienes que cuidar Pues la educación que se daba a la mujer, ¿verdad? De que tienes que cuidar todo lo que hay en la casa, hasta el perrito Entonces, ¿cómo saber que no caigas en eso? Bueno, es que hay síntomas, podamos llamarlos síntomas, ¿verdad? Es como por ejemplo, lo que acabo yo de decir Si tú tienes una pareja y esa pareja, o sea, estás viviendo una situación como narcisismo Una cosita así donde hay cosas que no están bien Tú te empiezas a dar cuenta que si no te sientes feliz Él está haciendo algo que a ti no te hace feliz O sea, por ti misma no te sientes feliz Estás teniendo una dependencia emocional, definitivamente Si estás teniendo algún otro síntoma en el que de él Si él hace alguna situación y a ti te afecta Estás teniendo una dependencia emocional Si tú no puedes avanzar por lo que el cónyuge deja o no deja de hacer Tienes una dependencia emocional Entonces, todos esos síntomas te pueden llevar a entender que estás dependiendo Es individual, la psicología es individual Tengo una especialización en terapia de pareja Pero también tomo terapias uno a uno Ah, espectacular Bueno, pues ya tenemos todo completo ahí el paquete Porque a veces nosotros necesitamos buscar Y bueno, pues ya qué mejor que estemos de la mano de ella Y la verdad, súper recomendada Me encantó Pero bueno, pueden encontrarme en Facebook Como Yali Blanco Psicóloga y dice amor de parejas O en Instagram como guión bajo Psicóloga del amor guión bajo O mi número de teléfono 832-312-5828 Ahí comúnmente recibo casi mensajes de texto ¡Suscríbete al canal!